Comienzo de temporada en Mar del Plata, partidos con España, con Japón, ahora la Pro League. ¿Cómo ves este comienzo de la temporada justamente? Sí, la verdad que muy contenta, con muchas energías. Arrancamos bien arriba con 8 o 9 partidos que fueron bastante intensos. Más que nada las chicas que corren todo el tiempo. Pero nada, la verdad que muy positivo y para ya arrancar el mismo para la Pro League está muy bueno. Tuviste muchos minutos en los partidos estos, siempre sirve. Pero al mismo tiempo, el que vayan rotando las chicas también, porque se van conociendo a todas en cancha. Sí, obvio, la verdad que estoy agradecida de que me dé tantos minutos en cancha. Eso me genera mucha confianza y yo creo que a las chicas también. Como que te vas amoldando al grupo, está bueno que también sientan la otra, la confianza que se tiene que tener uno. El año pasado, a comienzos del año, arrancabas también en este grupo que se iba formando nuevo. ¿Qué diferencias grandes encontrás en vos? Nada, la verdad que por suerte pude sumar bastante experiencia. Fue la Pro League del año pasado, pude aprovechar varios partidos. Nada, la verdad que un montón de experiencias re lindas y re hortidas con las chicas. Eso también se puede notar adentro de la cancha. A veces que cuando te llevas bien afuera, se nota adentro de la cancha y eso está buenísimo. Y nada, generar esa relación que suma mucho. Y lo último, lo mismo que le preguntamos a muchas de las chicas, si te digo sueño 2020, ¿qué te pasa por la mente? Tokio, 100%. Ojalá poder estar ahí. La verdad que sería un sueño. Pero nada, lo que estamos buscando todo este año y bueno, a jubi con eso. Muchas gracias. Gracias.